Efectivamente, el impacto de la pandemia ha sido devastador en todo el mundo y particularmente en América Latina. Lo que se inició como una crisis sanitaria ha terminado como una crisis sanitaria y económica muy grande. En Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas, o sea, tiene 20% de los casos y un tercio de las muertes totales en el mundo. Y el impacto, por supuesto, y eso no es solamente un impacto sanitario, es un impacto económico grande que ha afectado enormemente a todos los países de la región. Para el año pasado, la región en su total, y creo que excluyendo a Venezuela, tuvo un crecimiento negativo de más del 6% del Producto Interno Bruto. Para este año se espera crecimiento, pero todavía no se espera el restablecimiento de la economía que teníamos antes de la pandemia. Y, por supuesto, en lo que a mí me atañe, que es desarrollo humano, el impacto va mucho más allá del impacto sanitario. Yo creo que el impacto es un impacto que puede ser a largo plazo, porque, de hecho, impactó negativamente en el aprendizaje de los niños y en el mercado laboral de la población, sobre todo la población joven y las mujeres. Entonces, es muy probable que si no se toman medidas a tiempo, efectivas, el impacto pueda ser a muy largo plazo. Estos recursos que estábamos mencionando, los 29 mil millones de dólares para ayudar a América Latina y el Caribe, ¿los otorgó el Banco Mundial como préstamos blandos a las diferentes economías de modo a poder hacer, por ejemplo, inversiones o algún tipo de mecanismos y herramientas que se tienen contracíclicas, digamos, para tratar de contener? Sí, efectivamente, entre esos 29 mil millones de dólares hubo apoyo a la región en cuatro grandes ejes de apoyo. Bueno, el primero, el principal, fue el de salvar vidas, ¿no? El apoyo a los sistemas de salud para poder contener la pandemia en lo que se pudo, prevenirla y atender a la población. No solamente por el COVID, sino por las otras enfermedades esenciales, por los servicios esenciales de salud. Esto es un primer eje y se dieron varios apoyos financieros en respuesta a la emergencia en el sector salud. También hubo una gran parte, un gran eje del apoyo ha sido en proteger a población pobre y vulnerable, ¿no? A través de programas, apoyo a programas de asistencia social, de protección social de la población. Igualmente hubo un eje en apoyo a ayudar a salvar empleos y proteger a ciertas empresas que generan empleo. Y mientras más pasa el tiempo, el enfoque de nuestro apoyo es a tratar de contribuir a una recuperación, pero una recuperación resiliente, ¿no? Una recuperación que incluye una preparación, estar bien preparados para evitar una pandemia como la que hemos tenido. Y bueno, más o menos estos 29.000 millones es 29.000 millones del grupo del Banco Mundial, que incluye no solamente al BIRF y al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, sino también a la Asociación Internacional de Fomento y a la Corporación Financiera Internacional, además de MIGA. Bueno, Eugenia, es súper fuerte escuchar, porque es la realidad que mientras que nos vamos recuperando en lo sanitario, en lo económico de esta pandemia, ya tenemos que estar hablando justamente de cómo nos preparamos para la próxima, porque ya se espera, porque ya los especialistas nos anticipan que habrá otras pandemias y que tenemos que estar listos en ese momento, como no lo tuvimos ahora. ¿Cómo se encuentran en ese sentido los países de América Latina? No me refiero solamente a Paraguay aquí, porque es una realidad particular, pero seguramente desde el Banco Mundial tienen un análisis de la región. ¿Realmente nos encontramos en este momento listos como para hacer un programa, unos programas de políticas públicas encarados ya a eso, a las próximas pandemias? Yo creo que esta pandemia nos ha dado a toda la región y a todo el mundo unas lecciones aprendidas de la necesidad de invertir en el sector salud, pero más allá del sector salud, para evitar una situación similar. Y, por ejemplo, cuando me refiero más allá del sector, creo que es súper importante la prevención de una situación similar y para eso el reforzar todos los sistemas de vigilancia, de vigilancia epidemiológica. Pero aquí no me refiero solamente a vigilancia de salud humana, sino de salud animal, porque muchas de estas pandemias en realidad son pandemias que originalmente, son virus que originalmente se inician en animales y pasan a los humanos. De allí la importancia de una vigilancia completa, integrada y evitarlo. Igual creo que todavía no. Algo que aprendimos mucho de esto es las limitaciones que tienen nuestros sistemas de vigilancia.